¿Quieres? ¿No? Bueno, dale morodo. Fumo la hierba y el rey, fumo de la santa, no estoy creyendo en él, fumo marihuana, fumo la hierba y el rey, fumo de la santa. Fumo la hierba y el rey, fumo de la santa. Fumo la hierba y el rey, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo marihuana, fumo la hierba y el rey, fumo de la santa. Fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo la hierba y el rey, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo marihuana, fumo la hierba y el rey, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa. No estoy creyendo en él, fumo de la santa.